Vamos entonces a mostrarle el detector de errores, el TRC, nosotros lo hicimos, pues ahí se puede ver un poco en los celoscopios, nosotros lo hicimos con el controlador ATmega, 328 creo que es el que tiene el Arduino Uno, esa es una plataforma entonces de desarrollo, acá estamos trabajando en el sistema operativo NewConLinux, Fedora, y, ah no, este es Arc. Acá pues tenemos el código que genera la detección, y acá estamos mostrando en la consola, en el device TTYACM0, las tuplas, vamos a detenerlo un momento, acá se muestran las tuplas que se generan aleatoriamente, se muestran como tal los residuos, el dato que se envía modificado, o sea con el reemplazo de los bits, acá la tupla que se recibe, y el residuo. En este momento está activada la interrupción que cambia uno de los bits, en este caso estaba cambiando el bit 5, podríamos ver acá en el dato enviado, en el dato enviado, modificado, está acá, y acá el recibido, acá le cambiamos un bit, el bit 5, contándolo pues hacia acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, lo cambiamos de 0 a 1, con una interrupción, y acá vemos que el pulsador está en esa interrupción, entonces vamos a cambiarlo, entonces vamos a habilitar otra vez el desplazamiento automático, detengámoslo, entonces ahora si el residuo nos da 0, y por tanto no nos bota error, entonces el led se apaga, como se ve ahí está apagado, prendido, cuando envía la siguiente tupla detecta el error en un bit, y pues vuelve otra vez a encender el led, entonces miremos acá el ejemplito, entonces acá el dato enviado es igual al dato recibido, entonces por tanto ya no hay errores, entonces el residuo es 0, y pues entra ahí como a esa condicional del led. Acá vemos en el osciloscopio la señal generada, acá hicimos una señal de sincronización, que mientras se envían los pulsos, está activa, y mientras no se envían, está inactiva o en nivel bajo, acá entonces vemos que la tupla se envía en este instante, y termina en este instante, entonces ahí vemos como las distintas ondas. Bueno, en este punto lo que hemos hecho es mandar una señal fija, no variable, entonces vamos a observar la interrupción que producimos aquí al modero de switch, como podemos ver, la señal que se ha enviado se ha corrompido, ahí está normal, y ahí la hemos corrompido. En este punto sabemos que en caso de que un bit, de que si un bit está erróneo, la codificación CRC va a botar un error, lo cual podemos observar en el led. En esta última prueba podemos observar en el osciloscopio igual la tupla constante, la prueba que vamos a realizar es la interrupción de la tupla por medio, interrumpiendo el medio, que es básicamente quitar el cable que transporta la tupla de un pin al otro, de esta manera pues al no haber transmisión de datos, pues debería surgir el error que se representa en el encendido del led, entonces básicamente es quitar este cablecito, y ahí ya tenemos presente el error, que es el que nos anuncia el led, y la tupla pues es constante. ¿La tupla constante? Eso está raro. ¿Usted tiene la salida en el otro lado? Es que sí, la salida sí está bien, lo que no llega es a la entrada. Eso, a la entrada pues no tenemos, tenemos muestreado aquí en el osciloscopio. Esa es la salida y la entrada, pues como no le entra el dato, pues... Aunque podemos quitar entonces la entrada, que sería con esto. Y ahí ya la quitamos, entonces ya no se ve. Listo.